... Vamos a ver, buenas tardes y bienvenidos a uno de los actos que más nos identifica a los meses en nuestra Semana Santa y quizá uno de los más ancestrales que celebramos, la subasta de los pasos. Hoy aparte es un día especial, además de la subasta vamos a hacer un homenaje, pero vamos a comenzar leyendo como es de rigor desde hace cientos de años las normas de obligado cumplimiento que se han de llevar a cabo y de cumplir cuando se cortan los pasos que hoy vamos a subastar. Las normas constan en la obligación de participar por sí o por persona delegada en los actos organizados por la cofradía el Viernes Santo y en los que a su paso tenga que hacerlo tradicionalmente. Sabéis que hay pasos que participan tanto en el Viernes Santo como en la del Viernes Santo por la tarde y por la mañana. Obligatorio de vestir adecuadamente túnica negra con cordón ceñido, capillo y guantes negros. Si no se posee túnica sabéis que os lo proporcionará a la cofradía. Debajo de la túnica llevará pantalón oscuro, preferentemente negro o gris oscuro, zapatos negros y camisa blanca. Queda prohibido las zapatillas deportivas y pantalones vaqueros. Será el responsable ante la cofradía de la devolución en perfecto estado de todas las pertenencias que le hayan sido dejadas en depósito para la Santa Lleva. Las personas necesarias para la Santa Lleva de las diferentes imágenes en las precesiones serán buscadas por el que firma esta adjudicación y se responsabilizará ante la cofradía de que acaten estas normas cualquiera otras en carácter organizativo que se le den. El orden de las profesiones está determinado por la cofradía, siendo responsabilidad el llamador, en aquellos pasos que lo requiera, el orden dentro del paso durante los desfiles profesionales. La adjudicación de la puja no le da ningún otro derecho que aquel que viene siendo tradicional desde tiempo inmemorial en nuestras profesiones. Efectuar la Santa Lleva de las imágenes durante las profesiones que se celebrarán el día de Viernes Santo para el que se compromete a estar presente media hora antes de las celebraciones en la Campilla de Jesús. Si no participan en los actos religiosos que se celebren dentro de la Iglesia, se deberán demostrar respetuosos con los mismos. No entren y salgan en la Iglesia durante las celebraciones y, si es necesario hacerlo, háganlo en silencio y con el respeto debido. Si no se ha pagado el día de la subasta el importe de adjudicación, deberá ingresarlo antes del miércoles santo en la entidad bancaria Banco de Santander, especificando la imagen adjudicada. Si lo pagan efectivo, deberá abonarlo igualmente antes de ese día al hermano tesorero de la cofradía. De no celebrarse los desfiles profesionales por inclementias del tiempo, la cofradía sólo devolverá el 50% del montante que haya sido adjudicado. Si se celebrase solamente en alguno la cofradía o alguno parte del acto, la cofradía no devolverá ninguna cantidad. Es decir, si se celebra media profesión y hay que retirarla en la plata, no se devuelve ninguna cantidad. Ahora, si no sale, se devuelve el 50%. Bien, estas son las normas de obligado cumplimiento. Ahora, en la subasta, os ruego también que tengáis la suficiente discreción y respeto. Estamos en una iglesia abierta al culto con el Santísimo Presente. Eso quiere decir que no se deben de cometer ninguna tontería. Vamos a pasar a abrir la subasta, sin más. Y, como viene siendo habitual, la va a abrir desde hace más de 40 años, la va a abrir Sofío Bono. Cuando quiera. Voy a hacer un simulazo de la subasta. Se empuja. ¿Vale? Se empujar de a ver. Paso de la soledad. ¿Hay algún hermano de moto que dé limosla por su santa lleva? Y ahora, les voy a presentar al que va a coger mi testigo. Un gran amigo de la familia Amor y demás. Algo más. Les voy a presentar. Iñaki, por favor. Mi hermano Valentín, le voy a presentar mi camino. Y les deseo que hagan más años que mi hermano Valentín, el padre Cálse, hemos hecho. Al amigo Iñaki, mi hermano Valentín le tenía un gran cariño, como su esposa, como la esposa de mi sobrino Jorge. Toda la familia un gran cariño. Un abrazo para él. Un aplauso. Os deseo, me adigo, el más año que yo y que me encantó y mucho. Bueno, es de, digamos que de obligado cumplimiento por parte de la cofradía, reflejar el agradecimiento a Sofío por más de 40 años como subastero de nuestra subasta, ahora Leandro Álvarez Luna le va a hacer la entrega tanto de la insignia como de un diploma de reconocimiento y agradecimiento por la labor prestada. ¡Gracias, Sofío! ¡Gracias! ¡Gracias! Él hará lo que él quiera porque eso es su momento. Y además, le tenemos que dar las gracias. Yo le quiero a toda la familia como si fuera mi familia porque me he criado, me he criado con él y mis hijos cuando eran pequeños. ¿Sabe lo que hacía Sofío? Con los niños, con mis niños y con María. La Angelina, ese para descanse, le llevaba el bocadillo todos los días. Los niños se ponían al lado de Sofío. ¿Sabes quién comía el bocadillo? Los niños. Y yo decía, Sofío, no puedes ser Sofío, yo encantado que lo coman los niños. Porque me siento feliz de estar entre los niños. Esas eran las palabras que decías el presidente de Sofío. Gracias. De parte de la familia de mi madre, de mi mujer y de mis hijos, queremos entregarte algo que era de mi padre y que tanto compartiste con él. Aquí tienes uno de sus juegos preferidos de gemelos y de pichas corbatas, que sí que tú lo llevas. Me gustaría que lo conservaras. aplausos Te conste que este homenaje le comparto de coratón por mi hermano Valentín, en paz, descalce. ¡Gracias! Da comienzo la subasta. Como siempre, antes de empezar, le recordamos a todos que si alguien para sí o para otro quiere formar parte de esta santa cofradía, puede ponerse en contacto en la mesa cuando termine la subasta o contactar con alguno de los cargos en cualquier momento. ¿Empezamos con la trompa? Sí, empezamos con la trompa. Paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé limosna por su santa lleva? Paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé limosna por su santa lleva? Cinco euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Cinco euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Cinco euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Cinco euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Cincuenta euros. Cincuenta euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Cincuenta euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Cincuenta euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 50 euros dan por el paso de la trompa. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. ¡Qué buen provecho le hagan! David Esteban. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? 5 euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 5 euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 5 euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? 10 euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 10 euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Diez euros dan por el paso del bombo. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Y qué buen provecho de él. Gracias. 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 Paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Veinte euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Veinte euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Diez euros dan por el paso de las banderas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Y qué buen provecho. La elle-chan hará. ¡Gracias! Mata... ¿Ya os lo repas porque harás? Tiene que esperar? ¡N stratégia! Ha estoع! Pues, pues, así Por poder. Paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano de voto que dé liposna por su santa lleva? Paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano de voto que dé liposna por su santa lleva? Paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano de voto que dé liposna por su santa lleva? Cinco euros dan por el paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más liposna por su santa lleva? Es buena a la una. Cinco euros dan por el paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Cinco euros dan por el paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Cinco euros dan por el paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Buena a las dos En alto, por favor Diez Diez euros dan por el paso de las cruces cortas ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a la una Diez euros dan por el paso de las cruces cortas ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos Diez euros dan por el paso de las cruces cortas ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos Diez euros dan por el paso de las cruces cortas ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres. Diez euros dan por el paso de las cruces cortas. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres. ¡Qué buen provecho! Gracias. Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? Paso de la Cruz Grande, ¿hay algún hermano o devoto que dé más limosna por su santa lleva? grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos. 50 euros dan por el paso de la cruz grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos. 50 euros dan por el paso de la cruz grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos. 50 euros dan por el paso de la cruz grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres. 100 euros dan por el paso de la cruz grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos. 150 euros dan por el paso de la cruz grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos. 150 euros dan por el paso de la cruz grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De Buenas a las dos. 150 euros dan por el paso de la Cruz Grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? Buenas a las dos. 150 euros dan por el paso de la Cruz Grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? Buenas a las dos. 150 euros dan por el paso de la Cruz Grande. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? De buena a las tres 150 euros dan por el paso de la Cruz Grande ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? De buena a las tres Y que buen provecho Gracias Paso del Santo Cristo de los Entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? Paso del Santo Cristo de los Entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? Paso del Santo Cristo de los Entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? De buena a las tres Paso del Santo Cristo de los Entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? Es buena a la una. 50 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. 50 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. 50 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 50 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 100 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. 100 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 100 euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos. Doscientos euros dan por el paso santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. Doscientos euros dan por el paso del santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a la una. 200 euros dan por el paso santo cristo de los entierros, ¿hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 200 euros dan por el paso santo cristo de los entierros, ¿hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. Doscientos euros dan por el paso santo Cristo de los entierros ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres Doscientos cincuenta euros dan por el paso santo Cristo de los entierros ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una 250 euros dan por el paso santo cristo de los entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las 1 250 euros dan por el paso del santo cristo de los entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las 2 250 euros dan por el paso santo cristo de los entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos 300 euros dan por el paso del santo cristo de los entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una 300 euros dan por el paso del santo cristo de los entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una. 300 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 300 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 300 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. 300 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. 350 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 350 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 350 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 330 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. 430 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 430 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? 440 euros dan. 440 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 440 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 440 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? 540 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 540 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 540 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 540 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 540 euros dan por el paso del Santo Cristo de los entierros. ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres 500 euros dan Por el paso del santo Cristo de los entierros ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres Y que buen provecho le ha Gracias 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 Paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres 200 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres 200 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres 200 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 200 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos De buena a las dos 200 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres De buena a las tres 250 euros dan 250 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a la una 250 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos Vamos a ver Guardad un poco de silencio allá al fondo Porque antes ha habido un error de puja Precisamente porque no llegó aquí alante La puja de uno de los de atrás Guardad silencio Por favor 250 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 250 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 250 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las tres 250 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? 300 euros dan 300 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 300 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 300 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 300 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? De buena a las dos 300 euros dan Por el paso del santo sepulcro ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? de buena a las tres. 300 euros dan por el paso del santo secundro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Y que buen provecho. ¿Vale? ¿Puedes repetir, por favor? Es que se oye mal. 400 euros dan 400 euros dan por el paso del santo sepulcro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del santo sepulcro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del santo sepulcro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan por el paso del santo sepulcro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las dos. 400 euros dan 400 euros dan por el paso del santo sepulcro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. 400 euros dan por el paso del santo sepulcro. ¿Hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a las tres. Y ahora sí, ¡qué buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Paso de la soledad! ¿Hay algún hermano de voto que dé limosna por su santa lleva? Paso de la soledad. ¿Hay algún hermano de voto que dé limosna por su santa lleva? ¿Hay algún hermano de voto que dé limosna por su santa lleva? 500 euros dan por el paso de la soledad ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una 500 euros dan por el paso de la soledad ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su santa lleva? Es buena a la una 500 euros dan por el paso de la soledad ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? De buena a las dos 500 euros dan por el paso de la soledad ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? De buena a las dos 500 euros dan por el paso de la soledad ¿Hay algún hermano de voto que dé más limosna por su Santa Lleva? De buena a las tres 500 euros dan por el paso de la soledad ¿hay algún hermano devoto que dé más limosna por su santa lleva? es buena a las 3 muy fácil nos lo habéis puesto este año ¡Gracias!